Creo que estamos listos, ¿no? A ver, sonido, imagen, todo está perfecto, ¿ya? Podemos comenzar. Vamos con razonamiento lógico, que esta vez parece que no hubo problemas propios. Pero hubo 26 y con eso, al parecer, basta y sobra, ¿ya? Pregunta número 1. Indica la función del lenguaje que cumplen las siguientes expresiones. ¡Qué guapa eres! Uy, uy, qué bonita, empezamos bien. Bueno, qué guapa eres, es bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente sería una función del lenguaje expresiva. Así que la vamos a colocar por acá. Expresiva. Continuamos. A ver, ¿tienes cuenta de Facebook? Esa vendría siendo una directiva, ¿ya? Directiva. Muy bien. Claro, lo que pasa es que las directivas expresan una orden, sí, pero también expresan una duda. Algo que quieran saber, una pregunta, ¿ya? Luego tenemos el sistema informativo. Bueno, perdón, el sistema educativo de Estados Unidos es uno de los mejores del mundo. Ese en este caso sería informativo. Y evidentemente es informativo porque te está informando sobre algo. Muy bien. Ahí está. Y esta de por acá sería la respuesta. Que he hecho la vamos a pintar de un moradito clarito. Tratar de pintarlo de un moradito clarito. Ahí está. Esa sería la respuesta de la pregunta número uno. Podemos continuar entonces con la pregunta número dos. Vamos. Vaya por Dios, me duele un poco la garganta. A ver, dice. La pregunta número dos. ¿Cuál es la función del lenguaje de la siguiente expresión? Prohibido usar el celular. Bueno, facilito, ¿no? Esa simplemente sería una directiva. De hecho, también la vamos a pintar de moradito. Ahí está. Simplemente sería directiva. ¿Por qué? Porque te está prohibiendo algo. Te está dando una orden, un mandato. Entonces, pues, claramente sería directiva. Muy bien. Podemos continuar con la tercera pregunta. Oye, el razonamiento lógico siempre es el curso más fácil de todo, ¿no? Ahí está. El lenguaje que usa el emisor para hablar acerca de sí mismo cumple una función expresiva. De hecho, esta es la definición de las premisas que son expresivas. Las expresivas siempre hablan de sí mismos. Voy a tener que bajar esto porque me da flojera copiarlo. Así que sería expresiva. Aquí la vamos a colocar. Expresiva. Expresiva siempre habla de sí mismo. Expresiva siempre habla de sí mismo. Ahí está. Entonces, la respuesta sería expresiva. Ahí está. Ahí lo tenemos. Muy bien. Podemos continuar con la pregunta número 4. A ver qué dice la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice la expresión y de pump exigencia que te hace ingresar. Es. Ya. En este caso, vamos a agrandar un poquito este. Ahí está. La pregunta número 4 simplemente sería solamente enunciado. ¿Por qué? Porque los solamente enunciados tratan, por ejemplo, de refranes o cosas que tengan que ver con Dios, alguna deidad, alguna religión. En este caso, y de pump exigente que se hace ingresar es un refrán. Por lo tanto, simplemente sería solamente enunciado. Ahí está. Enunciado. Perfecto. Y esa sería la respuesta de la pregunta número 4. Vamos ahora con la pregunta número 5. Ahí está. Vamos a ver qué dice la pregunta número 5. Dadas las siguientes expresiones, te piden encontrar las que son proposiciones. Ya. Muy bien. A ver, la 1. La 1 para empezar, ¿qué sería? La 1 sería un enunciado abierto. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no tienes la variable Y. Perdón. No tienes la variable X. Entonces, al asumir cualquier valor para X, la premisa 1 puede ser o verdadera o falsa. Por lo tanto, es un enunciado abierto. Ahí está. ¿Qué hay de la 2? La 2, igual que la 1, también es un enunciado abierto. Enunciado abierto. ¿Y por qué es un enunciado abierto? Por lo mismo. En este caso, te están dando el valorcito de X. Pero 2 más Y mayor a 5, todavía no puedes determinar su valor de verdad. Porque 2 más Y mayor a 5, si Y fuera 1, no cumple. Si Y fuera 2, no cumple. Si Y fuera 3, no cumple. Pero si Y fuera 4, 4 más 2 es 6. Sí cumple. Entonces, hay casos en donde es verdad y hay casos en donde es falso. Por lo tanto, eso lo convierte en un enunciado abierto. Pero, la premisa número 3, efectivamente, sí es una proposición. Porque mira, 2 más 2 es 4 y 2 mayor a 5, eso es falso. Y el tener un valor de veracidad, que en este caso es falso, lo convierte en una proposición. Por lo tanto, la pregunta número 5, la 3, sí sería proposición. Y de hecho, esa sería la respuesta. La respuesta simplemente sería 3. Porque solo te piden las... son proposiciones. Propo... ahí está. Sí, ciones. Proposición, ahí está. Vamos con la premisa número 4. Bueno, la premisa número 4, al ojo, también sería un enunciado abierto, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar cualquier valor a X más Y. Y dependiendo de si es mayor a 5, será verdadero. Si es menor a 5, será falso. O si es igual a 5, incluso, sería falso. Entonces, ya tenemos aquí categorizadas todas las premisas. Ahora vamos a entregar la respuesta. ¿Cuáles son proposiciones? En este caso, la 3. Por lo tanto, la respuesta simplemente sería 3. 3 nada más. Ahí está. 3. La respuesta a esta pregunta sería 3. Esto demoradito simplemente es para complementar qué es cada una de las 4 premisas que me han dado. Pero la respuesta correcta simplemente es 3. Muy bien. La clave, la clave exacta es 3. ¿Ya? Ahora sí. Continuamos con la premisa número 6, que tiene una corrección. Tiene un pequeño y ligero error. A cualquiera le pasa. Así que, bueno, vamos a... Como tu nacimiento. Vamos a verlo, ¿ya? Muchos físicos de la NASA son genios. Por calidad es una proposición. Bien. Aquí ya no vas a poner calidad. ¿Ya? Aquí, en vez de calidad, que para que te quede claro, lo voy a borrar. En vez de colocar calidad, me vas a colocar cantidad. Porque lo correcto es cantidad. ¿Vale? Lo correcto es cantidad. Muy bien. Entonces, aquí debería ser cantidad. Muchos físicos de la NASA son genios. Por su cantidad, como es muchos, estamos hablando de una particular. Por lo tanto, la respuesta sería particular. Ahí está. La vamos a colocar de moradito. Y colocamos particular. Muy bien. Esa sería la respuesta de la pregunta número 6. Ahora sí. Vamos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 está interesante porque tiene las alternativas. Es una proposición que es problemática. Nosotros sabemos que las proposiciones problemáticas hablan a futuro. Por ejemplo, en un futuro seré un fracasado muerto de hambre que barrerá las calles de Piura. En un futuro seré un fracasado que jugará al Guitar Hero sin ofender a los que juegan al Guitar Hero y que ama Dragon Ball. Perdón, perdón, perdón. Es que yo odio Dragon Ball. Lo siento, lo siento. Dale, dale, dale. Yo soy más Team Hunter por Hunter, ¿ya? Pero dale. Entonces, esas son problemáticas que hablan de cosas a futuro, ¿ok? En este caso, dime. ¿Quién está hablándome acerca del futuro? Busca una premisa que me hable del futuro nada más. La papa es un tubérculo. No, no me habla del futuro. El papa Francisco es argentino. Tampoco me habla del futuro. El papa Ricardo escribe poemas. Tampoco me habla del futuro. El próximo papa será de raza Aria. No sé qué. Esta sí me habla del futuro porque estamos hablando de quién será el próximo y todavía no lo sabemos. Por lo tanto, esta sí sería la respuesta. La respuesta sería, ahí está, dedito. Muy bien. ¿Ricardo no conoce a su papá? Bueno, no este el futuro, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta sería dedo. Continuamos con la pregunta número 8. Dios, cómo me da la garganta. A ver, ¿qué dice la pregunta número 8? Son pseudoproposiciones, ¿vale? Son pseudoproposiciones. En la pregunta número 8 tenemos que buscar a las que son pseudoproposiciones. Y las pseudoproposiciones son aquellas proposiciones que me hablan de cosas como que tú te quedas así como que, What the fuck? ¿No? What the fuck? Por ejemplo, las hormigas bailan pop. Te pregunto, ¿las hormigas bailan pop? Yo sé que alguna vez tú las has visto así moverse raro por la tierra. Pero no es que estén bailando pop. Porque ellas no saben que es el pop. Entonces, esa sí es una pseudoproposición porque me habla de algo que parece irreal. Como por ejemplo, Pedro es un cilindro recto. ¿Pedro es un cilindro recto? Bueno, yo tengo un amigo que es medio gordito, tal y tal, y que se llama Pedro, pero no significa que él sea un cilindro recto. Es decir, ese gordo claramente sí lo es, pero no significa que lo sea como tal, literalmente. ¿Me entiendes? Entonces, la respuesta aquí a la pregunta número 8 sería 1 y 2. Porque estoy viendo que la 3 no es una pseudoproposición, simplemente es una ecuación matemática. Y la 4 es un refrán, así que ni siquiera es una proposición. Muy bien, la respuesta sería 1 y 2. Muy bien, ahí está. También podría ser un dicho, ¿no? La 2. De hecho, más es un enunciado. No tiene un valor de verdad ni valor de falsedad. Eso lo hace una no proposición. Muy bien. Podemos ir con la pregunta número 9. Dice, dado el siguiente esquema, te piden formalizar y te piden encontrar cuántos conectivos diádicos están presentes. Vale, vamos a formalizarlo entonces, ¿sí? A ver, decimos, Tato, Martín y Gastón trabajan en pro de PUMB. ¿Vale? Eso sería PQR unidos a través de una I. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Punto. ¿Vale? Si hay un punto, tengo que proteger con corchetes. ¿Qué más? No obstante, no obstante es una I. Gastón dicta clases en ciencias. Ajá, ok. Ese le vamos a poner. O exclusivamente en letras. PQRST y aquí sería una O fuerte. Porque dice O exclusivamente. Y la exclusivamente trabaja como una O fuerte. Que de hecho estoy buscándola. Acá está. Muy bien. ¿Cuántos conectivos diádicos están presentes? Bueno, a ver, empiésame a contar los conectivos diádicos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál sería la respuesta entonces de moradito? La respuesta sería cuatro. Cuatro conectores diádicos. Ahí está. Esa sería la respuesta. Recuerda que la respuesta solamente va a ser lo de moradito o lo que yo te indique. Que en este caso solo sería cuatro. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número diez. Ahí está. La pregunta no. Más vale prevenir que lamentar. Ya, porque estoy viendo que gracias al que he dicho que yo te voy a colocar la respuesta solo de moradito. Ya, pero esta no es la respuesta. Simplemente este es mi análisis. Ya, la respuesta es tres. Yo sé, yo sé. No hacía falta. Pero es que no quiero confundir a nadie. Va. A partir de ahora la respuesta solo la voy a colocar de moradito. Para no confundir a nadie. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número diez. Dice. Dadas las siguientes expresiones, te piden las proposiciones atómicas. Interesante la pregunta número diez. Mira. Los dos grandes aportes de los griegos fueron el arte y la ciencia. Esta es una proposición relacional. ¿Por qué? Porque si tú quitas, por ejemplo, aquí la ciencia, diría. Los dos grandes aportes de los griegos fueron el arte y ¿cuál fue el otro? ¿Cuál fue el otro? Ah, ahí te perdiste, ¿no? Entonces uno se relaciona con otro. Tú no lo puedes quitar. O supongamos que quitas arte y solo dejas ciencia. Los dos grandes aportes de los griegos fueron la ciencia. O sea, no puedes quitar ni uno ni el otro. Por lo tanto, esto se convierte en una sola proposición. Esto simplemente es un P nada más. Es un P. Ahí está. Muy bien. Seguimos. La dos. Antonio Braque, con su tesis, desplazó la idea que el Perú estaba formado por tres regiones naturales. Costa, sierra y selva. Lo mismo que en el caso anterior. Aquí dice tres regiones naturales. No puedes simplemente decirme costa y quitar a ellos dos. No puedes simplemente decirme sierra y quitar a costa y a selva. No puedes simplemente decirme selva y quitar a costa y a sierra. Entonces, como se relacionan los unos con los otros, es prácticamente una sola proposición. Porque basta con que quites una de ellas y ya prácticamente estarías perdiendo la proposición. Y si la pierdes, ya deja de ser una proposición. Por lo tanto, esto es solo una variable. Sería P nada más. Muy bien. ¿Qué hay de la tres? La tres. X más tres es igual a ocho. Coma. Si X es igual a cinco. Algunos me dirán, Prosor, esto podría ser P replicador Q. Porque yo sé que el sí actúa como un replicador cuando está en el medio. Efectivamente, tienes toda la razón, chaparrón. Pero, ignoras un dato. Ignoras que si tú separas esto y separas... Vale, lo voy a colocar así, sin blanquito. Si tú separas esta premisa de esta otra premisa, dejan de ser proposiciones. Porque si yo te digo, por ejemplo, X más tres es igual a ocho. Eso no es una proposición. Eso es un enunciado abierto. Porque no sabes el valor de X. Y como no sabes el valor de X, no es una proposición. Y cuando tú estás tratando de decirme P replicador Q, tú tienes que trabajar con proposiciones. Tienes que tener la firmeza de que tanto P como Q son proposiciones. Pero si lo separas y resulta que él es un enunciado abierto, entonces desde ahí ya estás mal. Por lo tanto, esto es una proposición. Los dos juntitos es solamente una proposición. Es solamente un P nada más. Ahí está. Muy bien. Recuerda, si te preguntan es porque esto es un enunciado abierto. Si lo dejas solito. Pero si le añades el X igual a cinco, se convierte en una proposición porque adquiere un valor de verdad. Que en este caso sería verdadero. Muy bien. Frío equivale a invierno. Ahí tú dirás, profesor, ahí ya yo sí le gano. Yo sí le gano. ¿Por qué? Porque yo sé que el equivale a es un bienplicador. Por favor, me lo enseñaron en el segundo tema de lógico. No hay forma de que me equivoque. Efectivamente, tienes toda la razón. El equivale a es un bienplicador. Pero te equivocas en la parte en la que frío e invierno, por sí solos, así separados. Yo te digo frío. Frío nada más. Frío. Y luego te digo invierno. Invierno nada más. Te pregunto. A ese frío y a ese invierno, tú les puedes adquirir un valor de P, un valor de Q, un valor de R. Tú puedes decir frío es verdadero, invierno es falso. ¿Qué es frío? ¿Frío es verdadero? ¿Frío es falso? ¿Verdad? Ahora ya me entendiste. Tanto frío como invierno que están separados. Si los analizas de separados, entonces no tienen ningún valor de verdad. Ni frío ni invierno tienen un valor de verdad o de falsedad. Entonces, como no tienen valor de verdad ni de falsedad, no son una proposición. Tú no puedes decir que esto es P, bimplicador Q, porque para empezar, P y Q ni siquiera tienen valores de verdad, que en este caso sería frío e invierno. Ok. Entonces, como no puedo hacer eso, tengo que actuarlos juntos. Frío equivale a invierno. Ahora sí yo puedo decir que eso se le puede adquirir un valor de verdad o un valor de falsedad. En este caso, frío no significa que sea invierno. Nosotros sabemos que es falso, pero pudimos atribuirle un valor de verdad gracias a que estaban juntos. Por lo tanto, son solo una premisa. Es una premisa relacional. Muy bien. Entonces, te piden, ¿cuáles son las atómicas? Las atómicas son aquellas que tienen solo una variable. Son simples predicativas o simples relacionales. En este caso, todas son atómicas. Todas son premisas relacionales. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y 1, 2, 3, 4 sería la respuesta de la pregunta número 10. Continuamos con la otra pregunta. Damos un ratito para tomar un poquito de agua. No seas malo. ¿Y cómo te va la vida? ¿Ya te inscribiste a mis clases del sábado? Ok. Tienes que entrar a mis clases del sábado. Tanto si eres para letras como para ciencias. Créeme, créeme. 6 soles por 6 horas. Y te voy a enseñar yo. Yo te voy a asegurar tu ingreso definitivamente. Quienes están metiendo a mis clases. Te apuesto que al final del ciclo van a ser los que van a ingresar. Porque yo los voy a preparar bien. Confía en mí. Bueno, ahí tienes mi numerito de WhatsApp para que me hables. Y te metas a mis clases. 6 soles por 6 horas es una ganga. Un sol por hora. Nadie te cobra eso. Ni las academias más famosas de Piedra. Muy bien. Vámonos. La pregunta número 11. Son proposiciones básicas. Ya. Son ciertas. En este caso, la premisa número 11. Van a ser todas por lo que estoy viendo. Porque Jesucristo es Hijo de Dios. Es simplemente una proposición predicativa. Ahí está. Es simplemente una proposición simple predicativa. Sherlock y James Bond son buenos amigos. Lo mismo. Esta es una proposición relacional en este caso. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir Sherlock son buenos amigos. O tú no puedes decir James Bond son buenos amigos. Ya. Pero ¿quién? ¿Quiénes son buenos amigos? Yo necesito de los dos juntitos para poder decir que son buenos amigos. Por lo tanto, eso lo convierte en una relacional. Un trilátero posee tres helados. Sin importar si esta premisa es verdadera o falsa. Yo no lo sé. Si quieres googlearlo, la verdad. Pues es una proposición básica. Porque no tiene ningún conector diádico ni monádico. Por lo tanto, es una proposición simple predicativa. Y la premisa número cuatro también lo es. Toda fórmula matemática no es más que un simple P. Es una simple premisa cualquiera. Ahí está. Muy bien. Evidentemente también la hace en parte relacional. De alguna manera. Yo siempre lo he interpretado de esa manera. Por lo tanto, cuando te den fórmulas así, simplemente di que es una proposición básica y se acabó. Entonces, ¿cuáles serían las proposiciones básicas? Uno, dos, tres y cuatro. También lo vamos a pintar de moradito. Ahí está. Y esta de por aquí sería la respuesta. Uno, dos, tres y cuatro. Vámonos ahora con la pregunta número doce. A ver qué dice la pregunta número doce. De los enunciados. Ya son proposiciones coligativas. Por coligativas se refiere a aquellas proposiciones que son compuestas. Que tienen conectores diádicos o monádicos. ¿Vale? Muy bien. Isaac Newton y Albert Einstein fueron científicos. Efectivamente, la uno sí sería una coligativa. ¿Vale? Así que la vamos a poner por acá. Esta sí es coligativa. Vamos a ponerle una C de coligativa. Ya. Proposición coligativa. Argentina y Chile son países australes. Claro que sí. Chile es austral. Argentina austral. Perfecto. Entonces, sí. También es una proposición coligativa. Yo no estoy evaluando si es que Chile es austral o Argentina es austral. O sea, yo no lo sé. La verdad, discúlpame. Si quieres googlearlo y de repente es verdadero, de repente es falso. Pero lo que me importa a mí es que sí es una proposición coligativa. Porque tenemos P y Q. M y G guión 29 y F 16 son aviones australianos. Digo, aviones de Ucrania. ¿Vale? Ucrania o Rusia. No me acuerdo muy bien. ¿Vale? Pero aquí el detalle está en que tienes una I. Y tú dirás, oiga profesor, entonces esta sí es coligativa porque sería P y Q. Ajá. Pero regresamos a lo mismo. Tú tienes que evaluar si esto es una proposición para empezar. Yo te digo M y G guión 29. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? Ah, te atrapé, ¿no? M y G guión 29 o F guión 16. Para empezar, ni siquiera son P, ni siquiera son Q. Porque para empezar, ni siquiera sabes si es verdadero o falso. Entonces, como tú no sabes su valor de verdad, tú no puedes decirme que esto es una proposición. Esto simplemente es... ¿Qué te puedo decir? Es solo enunciado. Solo enunciado nada más. Solo enunciado. Ahí está. Es un solo enunciado. No tiene un valor de verdad. No tiene un valor de falsedad. Nada. No tiene nada. O sea, el ser solo enunciado no es una proposición. ¿Vale? Recuerda, cuando no puedes determinar si algo es verdadero o falso, como cuando tu novio te está engañando y tú no sabes si creerle si es verdad o si creerle si es falso, pues se trata de un simple enunciado. ¿Vale? Brace, el chiniquet, es célebre por sus obras. Un mundo para Julius y la vida exagerada de Martin Romagna. Ya. Esto efectivamente sí es una proposición compuesta. Brace es célebre por sus obras. Caramba, no me llames. No voy a regresar contigo. Ok, muy bien. Sería proposición coligativa. Ahí está. Muy bien. Entonces, la respuesta aquí sería 1, 2 y 4. ¿No? 1, 2 y 4. Y esa sería la respuesta. Y la vamos a pintar de moradito. ¿Cómo son los ex? ¿No? No dejan de llamar. Uno les dice, te voy a denunciar. Te voy a poner orden de alejamiento. Y nada. Siguen. Bueno. Sigamos. Pregunta número 13. A ver, ¿qué dice la pregunta número 13? De los siguientes enunciados. Son proposiciones complejas. Ya. Ok. En este caso, a ver, comenzamos con la 1. La UPC no es un centro científico. En este caso sí es una proposición compleja. Y por compleja, se refiere a una proposición coligativa. Una proposición compuesta. Es decir, tiene conectores diádicos o monádicos. En este caso, la UPC no es un centro científico. Sería negado de P. Y como tiene un conector monádico, es una proposición compleja. El fósforo es un elemento no metal. Y algunos dirán aquí, los que no saben química. Oiga, oiga, tiene un no. Por lo tanto, como tiene un no, se convierte en una proposición compuesta. Bueno, si eres de letras, no llevas química. Pero déjame decirte una cosa. Un no metal simplemente es una categoría que tenemos en un tema de química. Entonces, no significa que ese no sea un negativo. Simplemente que es una categoría más. ¿Vale? Entonces, el fósforo es un elemento no metal. Es una proposición simple nada más. Simple predicativa. Por lo tanto, la vamos a colocar aquí. Proposición simple predicativa. No es una proposición compuesta. No vayas a caer en ese truquito. Muy bien. Vamos con la premisa 3. Hace frío equivale a que llegó el invierno. Ah, esta sí es compuesta. Porque hace frío, se le puede atribuir un valor de verdad. Puede que haga frío, puede que no haga frío. Puede ser verdad, puede ser falsedad. Llegó el invierno. Puede ser verdad. Estamos en verano, estamos en invierno. Puede ser falsedad. Estamos en verano, estamos en invierno. Entonces, efectivamente, sí es una proposición compuesta. ¿Ya? Frío equivale a invierno. Ah, amigo. Esta ya no. Esta ya no ya. Esta simplemente es una proposición. Una proposición nada más. Frío equivale a invierno. ¿Sabes por qué? Porque si tú separas frío y separas invierno, te pregunto. ¿Frío es verdadero? Frío. ¿Es verdadero o es falso? ¿Invierno es verdadero o es falso? Ah, no sabes, ¿verdad? Y como no sabes, pues bueno. Entonces, no son para empezar proposiciones. No es ni P ni es Q. Por lo tanto, al juntarlos, ahora sí se les puede atribuir un valor de verdad y un valor de falsedad. Por ende, las hace una proposición, por así decirlo, relacional, te pondría yo. Una relacional, ¿no? Se relacionan una con otra. Se necesitan. Muy bien. Entonces, son proposiciones complejas. Sería la 1 y la 3. Por lo tanto, la respuesta sería 1 y 3, que forman 13. Y el 13 es la doctora Hadley. La respuesta sería la doctora Hadley. Nada, mentira. La respuesta sería 1,3. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 14. A ver qué dice la pregunta número 14. Dios mío, la garganta me está matando. A ver, dice. La siguiente oración. Bichayito es una playa a 3 kilómetros de Máncora. Refleja por su modalidad una proposición del tipo. Vale, en este caso simplemente sería acertórica. ¿Ya? Simplemente es una... Vaya por Dios. Sería acertórica. Lo vamos a colocar acá. De hecho, lo vamos a apuntar de amarillito, como te había dicho. Moradito por aquí. Y le ponemos acertó... Acertórica. Es una esdrúcula. Acertórica. Ahí está. ¿Y por qué es acertórica? Porque estamos hablando de hechos que han pasado. Hechos que ya pasaron. Un bichayito efectivamente sí es una playa que está a 3 kilómetros de Máncora. Muy diferente acertórica de apodíptica. Apodíptica son, por lo general, enunciados matemáticos o proporciones matemáticas. Como fórmulas, enunciados lógicos, P, Q, R, S, conectores diádicos, monádicos y eso. Pero, si tú estás hablando de algo real, un hecho que, por ejemplo, ya ocurrió en el pasado. Entonces, estamos hablando de una acertórica. Por lo tanto, esto sí es una acertórica. Porque, actualmente, bichayito sí es una playa a 3 kilómetros de Máncora. Y eso no va a cambiar nunca. A menos de que caiga un meteorito. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 15. Por su modalidad. La siguiente proposición. En el 2030, Piura estará libre de analfabetos. Bueno, Dios quisiera eso, ¿no? Dios quisiera eso. No lo digo en mal plano. O sea, todo el mundo debe tener derecho a estudiar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, esta sería problemática. Porque estamos hablando a futuro. ¿Correcto? Estamos hablando a futuro. Como estamos hablando a futuro, ya sabes qué es. Es una problemática. Entonces, la vamos a colocar problemática. Muy bien. Ahí está. Muy bien. La pregunta número 15. Entonces, sale problemática nada más. Vamos ahora con la pregunta número 16. La pregunta número 16. ¿Qué me dice? A ver, ¿qué me dice? De las siguientes proposiciones. Son proposiciones negativas nada más. Ya, negativas nada más. Ningún candidato es sincero. Oiga, esa es una proposición categórica negativa. Shh, cállate. Que estamos en el primer tema. Si estamos en el primer tema, tú no puedes evaluarme los últimos. Yo sé. Yo sé. Tú dirás, oiga, pero esto es una proposición categórica negativa. Debería ser la respuesta. Sí, pero como estamos en el primer tema, estamos buscando proposiciones y no proposiciones categóricas. Por lo tanto, la 1 no es una proposición negativa. No, le vamos a poner no. A ver, seguimos. JR no solo baila, sino también canta. Esa tampoco es una negativa. Para que sea negativa, yo necesito que todo, todo, absolutamente todo, esté negado. ¿Vale? Y aquí, pues, no solo baila, sino canta. Pues no lo es. Sería como P y Q. El gas natural es un recurso no renovable. Bueno, en este caso, no renovable no significa que sea un negado. ¿Vale? Por lo tanto, esta tampoco lo es. Muy bien. Ahora vamos con la premisa número 4. Keiko jamás será funcionario. En este caso, esta sí es una proposición negativa. ¿Ya? Esta sí lo es. Keiko jamás será funcionario. ¿Por qué? Porque jamás está negando a todo lo que es Keiko será funcionario. ¿Va? Ahora, la 3 es un poco debatible y te diré por qué. Porque aquí podría decir el gas natural es un recurso renovable. Y si dijera renovable sería P. Pero como dice no renovable, sería negado de P. ¿Correcto? Entonces, efectivamente, sí podría ser una proposición negativa. Pero lo que pasa es que aquí estamos evaluando al nombre completo, no renovable. Tal fue el caso de que tuvimos una pregunta que trataba de algo similar, ¿no? Eh, decía no, no metal. Acá está, mira, no metal. Claro, puede decir el fósforo es un elemento metal y sería P. El fósforo es un elemento no metal sería negado de P. Sí, pero en este caso estamos trabajando con el concepto entero de no metal y el concepto entero de no renovable. Por ende, esto definitivamente es un no. Esto no es negativo, ¿vale? Esto simplemente sería un P. Muy bien. Ahí está. Entonces, la única negativa sería la 4, que es sobre Keiko. Entonces, la respuesta sería Keiko nada más. 4. Ahí está. Muy bien. Keiko, Keiko. Keiko. Yo no sé por qué dije Keiko. De que le hago publicidad a esa mujer. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 17. A ver, dice. Dadas las siguientes proposiciones, son condicionales inversas. Bueno, aquí tú me vas a utilizar el truquito de la suconeca, ¿ya? Yo tengo un truquito que dice suconeca. ¿Y por qué me acuerdo del suconeca? Porque suena como suconeja. No sé si te suena, ¿no? En donde, ¿qué significa suconeca? Es una mnemotecnia que yo utilizo. Dicha mnemotecnia me sirve para acordarme de que cada vez que me digan condición suficiente, condición suficiente, te lo voy a escribir acá, ¿ya? Cada vez que me digan condición suficiente, va a ser cola. Va a ser cola, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con cola? Tú sabes que el replicador tiene una cola y tiene una cabeza. Entonces, cuando te digan condición suficiente, la cola del replicador o implicador la va a estar tocando. Mientras que cuando te digan condición necesaria, condición necesaria, tú vas a colocarle la cabeza. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Y se acabó. Ese es el truquito que tiene Mina Minera. Este truquito yo lo he creado. Es original. Cada vez que... Así que cada vez que lo utilices, di Mina Minera. Me enseña este truco porque es un crack. Es un high name. Dale, muy bien. Entonces, tú puedes utilizar este truquito. Y lo vamos a utilizar. Yo lo uso. Yo lo uso. Mira. Lea atentamente conmigo. ¿Una condición suficiente para qué? Ajá. ¿Una condición suficiente para qué? Te dan la condición. ¿Es qué? Ah. ¿Es qué? Entonces, ¿la condición suficiente cuál es? Es la cola. Por lo tanto, la 1 se escribiría P, Q y aquí iría un replicador. ¿Ya? Mira, ahí está. Porque la condición suficiente le toca a la cola. Condición suficiente le toca a la cola. ¿Y cuál es la condición suficiente? Que clasifique en las eliminatorias para Rusia en 2018. Entonces, la selección Bayern Mundial simplemente sería el P. Y ahí está formalizada la premisa número 1. Y esta efectivamente sí es una inversa. Por lo tanto, ya tenemos una buena. Ya tenemos una buena. La 17. La premisa número 1 sí sería una condicional inversa. Muy bien. Continuamos con la 2. Dice. ¿Una condición necesaria para qué? Ahí te quedas. ¿Ya? Es qué. Vale. Perfecto. La condición necesaria le tocaba a la cabeza. Por lo tanto, aquí sería P y la cabeza estaría tocando al Q. Ahí está. ¿Por qué? Porque dice una condición necesaria es que la selección vaya al Mundial. Sería P. Es qué. Entonces, le toca a la cabeza porque es condición necesaria. La cabeza le toca al Q. Que es clasificar las eliminatorias de Rusia. Perfecto. Ahora vamos con la tercera. Para que la selección vaya al Mundial. Ya. Para que la selección vaya al Mundial. Es suficiente que. Vale. ¿Suficiente que qué significa? Suficiente que significa cola. Por lo tanto, la cola debe estar tocando al Q. Por lo tanto, esto va a ser representado así. Para que la selección vaya al Mundial sería P. Es suficiente que. Es suficiente que sería cola. La cola estaría tocando a clasifique en las eliminatorias de Rusia que sería Q. Entonces, al Q le va a estar tocando la cola. Por ende, va a quedarte P, cabeza, Q. Y muere. Ahí muere. Ahí está. Muy bien. Entonces, te piden encontrar las condicionales inversas. ¿Cuáles serían las condicionales inversas? Creo yo que sería esta de por aquí. La 1 y la 3. Por lo tanto, la respuesta sería 1,3. Y se acabó. Con mi truquito del suconeca. A mí me encanta el truquito del suconeca. Ya sabes. Cada vez que vayas a aplicar el truquito del suconeca. Me lo atribuyes a mí. Muy bien. Vámonos. Ya ves. Cositas como esta. Sencillitas. Te voy a enseñar en mis clases. Por favor. Yo no sé por qué no te vas a meter a mis clases. Crack. Ah, mentira. Si no tienes mucho dinero, igual háblame. Te puedo dar un trabajito para que me pagues las clases. Muy bien. Son proposiciones disyuntivas débiles. Ya. Muy bien. Disyuntivas débiles se refiere a que pueden ser ambas opciones. Por ejemplo, yo te pregunto. Cuando tú me hables de una disyuntiva débil. Tú me vas a decir que hay dos opciones. Por ejemplo, puedes ir a la tienda y comprar papas o camotes. Pero puedes comprar ambas cosas. Sí o no. Pero si yo te digo lo siguiente. Mira. Ahí está. Y te hablo de una o fuerte. Yo podría decirte lo siguiente. Mira. Yo te podría decir. O te vas o te quedas. Solo tienes una opción. No es como si te pudieras ir y quedar al mismo tiempo. Imagina que te digo de mi cuarto. O te vas o te quedas de mi cuarto. Solo tienes dos opciones. O te vas de mi cuarto o te quedas en mi cuarto. Ya. Entonces, eso se refiere a la o fuerte. La o fuerte te da solo dos opciones. Mientras que la o débil te permite tomar ambas opciones. Aquí, en este caso, se le llama disyuntiva débil a la o débil. Y se le llama disyuntiva fuerte a la o fuerte. ¿Va? Muy bien. También se le conoce como disyunción inclusiva y disyunción exclusiva. ¿Vale? Muy bien. Camila nació en enero y en febrero. Te pregunto. ¿Camila puede haber nacido en enero y en febrero al mismo tiempo? Claro que no. Por lo tanto, ¿esto qué es? Esto es una o fuerte. ¿Verdad que sí? Ahí se lo vamos a colocar. Juanita tiene dos o tres hijos. Te pregunto. ¿Es posible tener dos o tres hijos al mismo tiempo? Claro que no. Por lo tanto, es una o fuerte también. Muy bien. Vamos con la siguiente. Sería. 2013. ¿Es un número primo o compuesto? Bueno. Esto tiene que ver con aritmética. ¿Ya? Los números primos son aquellos que se pueden dividir entre ellos mismos y la unidad. Mientras que los compuestos tienen bastantes múltiplos, como el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así. Entonces, ¿puede ser ambas o puede solo ser una u otra? Efectivamente, sería una o fuerte. ¿Por qué? Porque o eres primo o eres compuesto. Pero no puede ser ambos números al mismo tiempo. Mario Vargas Llosa escribió travesuras de la niña mala o el pez en el agua. Esta sí sería una o débil. ¿Vale? Esta sí sería una o débil. ¿Por qué? Porque Mario Vargas Llosa pudo haber escrito ambas novelas. ¿Verdad que sí? Entonces, esta sí sería o débil. Y se lo vamos a colocar. Muy bien. Entonces, te piden. Son disyuntivas débiles. En este caso, la respuesta solo sería 4 nada más. 4. Y lo vamos a colocar. Le colocamos el 4, lo pintamos de moradito y se acabó la vaina. Podemos continuar con el siguiente ejercicio. Ahí lo vamos a colocar. Muy bien. Vamos ahora con el ejercicio número 19. Dadas las siguientes expresiones. A ver, ¿qué dice las siguientes expresiones? Son simples relacionales. Ahí está bien interesante. Te pregunto. Al ojo, la 4. ¿Es relacional o no es relacional? Para los que me dijeron que sí es relacional, váyanse. Váyanse del video. No quiero verlos. No quiero verlos. Muy bien. A ver. Premisa número 1. La premisa número 1 es una proposición. ¿Ya? Es una proposición. Y la premisa número 1 de la 19 efectivamente sí es una proposición relacional. ¿Ya? Porque si tú quitas al x igual a 2, no va a funcionar la primera premisa porque va a ser un solo enunciado. Pero si tú quitas lo primero, no va a ser nada porque también va a ser un solo enunciado. Porque ¿qué es x? x puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser cualquier valor. Entonces puede ser verdad o puede ser falso. No lo sabes. Por lo tanto, tienes dos solos enunciados abiertos que si los juntas se convierten en una proposición relacional. Muy bien. ¿Es el estadio más grande del mundo? La 2. ¿La 2 es una relacional? Claro que no. Claro que no. Esto simplemente sería solo enunciado, la verdad. Porque, o sea, pero ¿qué estadio? O sea, ¿de qué estadio me estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál estadio? Dímelo. Porque yo no lo sé. Entonces es solo enunciado. Yo lo voy a atribuir un solo enunciado. Es el estadio más grande del mundo. A ver, si estuviésemos dirigiéndonos a un estadio, pues podría ser una proposición nada más, ¿no? Pero bueno. Ahí lo dejamos. O proposición también puede ser, ¿no? Proposición. Muy bien. Bueno. Tendremos que saber de cuál hablamos, ¿no? Él. Si me dijera él es el estadio más grande del mundo, podría ser incluso un solo enunciado abierto también. Bueno, vamos a dejar la premisa 2. Lo que sí sabemos, lo que sí tenemos con certeza, es que la 2 no es una relacional. Porque no estamos evaluando dos premisas que se están juntando o dos enunciados que se están juntando. No. Simplemente me tira algo así a lo loco y me lo da. Y de hecho, ya por último, a ver, yo le voy a dar un solo enunciado. Porque no se le puede dar ni valor de verdad ni valor de falsedad. ¿Vale? Solo enunciado. Tumbes está al norte de Piura. Esta, efectivamente, sí es una proposición relacional. Ahora quiero que mires la gran diferencia entre la 3 y la 4. La 3 me está diciendo lo siguiente. Mira, Tumbes está al norte de Piura. ¿Entiendes? O sea, relaciona a Tumbes con Piura. De tal forma que uno está al norte del otro y otro está al sur del otro. Si tú lo inviertes, estará al sur. Si tú lo inviertes, estará al norte. Pero yo te digo, Piura está en el norte del Perú. Está contenido uno en otro. Por lo tanto, esto ya no lo hace una proposición relacional. Mira la diferencia. Tumbes está al norte de Piura. Se relacionan, se relacionan. Tumbes está en el norte del Perú. No se relacionan. Uno está dentro de otro. No va a importar si los separas. Por lo tanto, efectivamente, la 4 no es. Simplemente es una proposición. Ahí está. Es una proposición, pero no es relacional. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las proposiciones relacionales? La respuesta sería 1 y 3. Y lo vamos a colocar aquí. 1,3. Muy bien. Ahí lo colocamos, ahí lo colocamos, lo colocamos de moradito. Y esa sería la respuesta. 1 y 3. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 20. Ahí está. Son proposiciones bicondicionales. Vale. Las bicondicionales son bien fáciles de determinar porque tú ya te sabes todos los equivalentes. Por ejemplo, aquí mira. JR tendrá un poder porque y solo porque esto es un bicondicional. Esto de por aquí es una bicondicional. No te me vayas a olvidar. JR tendrá poder siempre y cuando, siempre y cuando también es una bicondicional. Pero esto de aquí simplemente es un, es un implicador. Esto de por acá es un implicador. Aquí. JR, su idea de autoridad, es evidente que también es simplemente un replicador. Ahí está. Aquí simplemente es un replicador. Y aquí tenemos dos bimplicadores. Entonces, al ojo, mi hermano, al ojo, dime. ¿Cuál serían? Son proporciones bicondicionales. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta al ojo sería 3. Ah, ya. Espera, 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 espera. Que aquí, aquí me faltó algo. Mira. Lo que te están pidiendo aquí son incorrectas. Son incorrectas. Disculpen, me faltó copiar esa partecita del problema número 20. Entonces, ¿cuáles son las que tienen bicondicional? Sería la 3 y la 4. ¿Correcto? Esa sería la respuesta, pero te falta algo. Como te dice, son incorrectas. Entonces, la respuesta sería lo contrario de la 3 y la 4. ¿Y cuál sería lo contrario de la 3 y la 4? La 1 y la 2, ¿verdad? La 1 y la 2 efectivamente no tienen la bicondicional. Por lo tanto, esa sería la respuesta. La 1 y la 2. Ahí está. Muy bien. Disculpen ahí en la pregunta número 20. Simplemente me faltó añadir esta partecita del enunciado. Son incorrectas. Muy bien. Entonces, ahí finaliza la... Es evidente que lo voy a señalar acá. Admitiendo de que esto es un implicador, implicador, bimplicador, bimplicador. Como te piden las que no son bicondicionales, sería la 1 y la 2. Y se acabó. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 21. ¿Son no incorrectas? Bueno, este no. Con este in se van a eliminar. Y me va a quedar básicamente son correctas. Eso es lo que tú tienes que hacer a partir de ahora cada vez que veas dos premisas juntitas. Cuando tú veas un no y un in juntos, elimínalos. Porque es como tener doble negado. ¿Y qué pasa con los dobles negados según las leyes de Morgas? Cuando tienes negado o negado de p, ¿qué te queda? Te queda simplemente el p. Entonces, aquí el no con el in se van a eliminar. Muy bien. A ver, dice. Son proposiciones replicativas. Ya, estamos buscando las replicativas. El efecto invernadero aumentará. Puesto que. Ah, ese puesto que, ¿qué es? Puesto que. Este puesto que es un replicador. Es un por qué. Y lo vamos a colocar ahí. Japón ha sufrido un terremoto de mayor magnitud de este siglo. Siempre que. Ese siempre que también es un replicador. Lo vamos a enseñar por acá. Y lo vamos a colocar aquí. Ahí está. Es un replicador. Terremotos de magnitud mayor a 7.5 en la escala de Richter. Es poco probable que ocurran. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Esto también es un replicador. Lo vamos a colocar por acá. En Chile se registró el terremoto de mayor magnitud. Empero ocurrió el siglo pasado. Bueno, esta de por acá no. La 4 no. Simplemente es una I. Es una disyunción. Porque el empero es una disyunción. ¿Vale? Entonces, la respuesta de la 21. Como te piden las correctas. Porque el no y el in se eliminan. La respuesta sería 1, 2 y 3. Te piden las que sí son replicativas. 1, 2 y 3. Y lo señalamos de moradito. Ahí está. 1, 2 y 3 sería la clavecita a marcar. Vamos ahora con la pregunta número 22. Mira, dice. Dadas las siguientes proposiciones. Son excluyentes. ¿Vale? Son excluyentes. Pero son ciertas excepto. Como son excepto, te piden lo negado de excluyentes. Y lo negado de excluyentes sería lo contrario. Las incluyentes. Entonces, te están pidiendo las incluyentes. ¿Vale? Esa sería tu incógnita, por así decirlo. Tu incógnita. Muy bien. Vamos a señalarlo ahí. Eso es lo que te están pidiendo. A ver. La primera. Tato es ingeniero o voleibolista. Puede ser ambas cosas a la vez. Por lo tanto, sería una incluyente. Efectivamente, sería una o débil. ¿Ya? Juan Martín viajará esta noche a Lima. Lo hará en bus, salvo que lo haga en avión. No puede ir en bus y en avión al mismo tiempo. Por lo tanto, esto de aquí es una o fuerte. La 22 tiene una o fuerte. ¿Vale? Lo vamos a colocar ahí. Le vamos a colocar su o fuerte. ¿Oirás el quinceañero de Juanita? Oirás el... Ah, ya está. Está regaladísima. También es una o fuerte. Cada vez que tú veas o, o... Entonces, ¿ha visto cuando tu chica te dice o vas a jugar fútbol o no seguimos la relación? O te vas con una o te vas con otra. O me compras helados o no salimos. Entonces, así, te pone doble o. Cuando tú veas una doble o, esto es una o fuerte. ¿Vale? Automáticamente. Mario Vargas Llosa, eso es lo que significa M-V-L-L, es peruano excepto que sea español. Mira, tú dirás, oye, pero no se puede ser peruano y español de nacimiento, ¿no? O naces en Perú o naces en España. Entonces, tú dirás, oye, profesor, basándonos en esa lógica, esto debería ser una o fuerte, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que Mario Vargas Llosa, efectivamente, en la actualidad, él sí es español y al mismo tiempo es peruano, porque sí se puede ganar una nacionalidad. ¿Has visto a esas personas que se mudan tantos años a otro país y terminan recibiendo una green card en la que ya perteneces a dicho país? Bueno, en este caso pasó lo mismo. Entonces, efectivamente, sí puede ser peruano y sí puede ser español al mismo tiempo. Por lo tanto, se convierte en una incluyente, en una o débil. Ahora, como te pedían a ti las incluyentes, la respuesta, ¿cuál sería? Sería 1,4 y lo pintamos de moradito. Ahí está. La respuesta sería 1,4. Ahí está. Muy bien. Ya estamos terminando. Vamos ahora con la pregunta número 23. ¿Qué dice? ¿Cuántas proposiciones negativas se muestran a continuación? Vale, vamos con la 1. Carlos no fue a trabajar y no visitó a María. Claro que no. Esta no lo es. ¿Por qué? Porque no está negando a la I. O sea, me niega al P, me niega al Q, efectivamente, pero no me niega todo. Entonces, como no me niega todo, no lo es. La 23 no es negativa. 2. Ni Carlos trabaja y ni María estudia. Tampoco. No me está negando todo. Si me dijera es falso que, es absurdo que, si me dijera alguna de esas proposiciones, efectivamente lo serían. Pero como solo está negándome a las premisas y no a los conectores, entonces no es negativa. Es falso que, ahora sí, fíjate, fíjate, así quiero yo. Es falso que, y me dan coma todo lo demás. Este es falso que, afecta a todo. Afecta a Carlos, afecta a la I, afecta a María, afecta a todo. Mientras que en el resto, no. En el resto afectaba a Carlos, afectaba a María, pero no se afectaba a la I. Entonces, no era. Por lo tanto, ahora esto sí, efectivamente, esto sí es una proposición negativa. No es cierto que, uy, regalado, no es cierto que, efectivamente, también es negativa. Si Carlos fue a trabajar, entonces no visitó a María. Uf, regalado, esa tampoco es, esa no es. ¿Por qué? Porque solo está afectando a María. No afecta a Carlos, no afecta al implicador. Entonces, no es negativa. Muy bien. ¿Cuántas proposiciones negativas se muestran a continuación? Contamos 1 y 2. Por lo tanto, la respuesta sería 2. Dos proposiciones negativas se muestran a continuación. Tú dirás, oye, profesor, pero ¿por qué no la respuesta? ¿Por qué no fue 3,4? Ah, no te confundas. Aquí te está pidiendo cuántas. No te está diciendo cuáles. Dice cuántas. Cuéntame, ¿cuántas hay? 1, 2, 3 y 4. Entonces, la respuesta sería 2. Nada más. No te me confundas, ah. No te me confundas. Lee bien la pregunta. Lee bien. Interpreta bien. Vamos ahora con la pregunta número 24. Ahí, ¿qué dice? Indicar las proposiciones condicionales. A ver, las condicionales. La 1, dado P, dado Q, P, porque Q. Esto es un replicador, ¿vale? Por lo tanto, este replicador se va a transmitir acá a la 1 y efectivamente sí lo es. No es cierto que P, dado Q. Tú dirás, oiga, pero esta sí es condicional entonces, porque P, dado Q es una condicional. Efectivamente. Pero como hay un no es cierto que afuera, esto lo convierte en una I, ¿vale? Porque el dado te va a dejar una O débil si le aplicas su equivalente. Y si le añades el no es cierto que, se va a convertir en una I. Por lo tanto, no es condicional la 2, ¿ya? Si P, entonces Q. Esto es simplemente un implicador. Por lo tanto, lo vamos a colocar ahí. Es un implicador. Muy bien. 4. P es condición necesaria para Q. Condición necesaria. La condición necesaria es suco-neca. Entonces, efectivamente, suco-neca. Necesario-cabeza. Entonces, P es condición necesaria. Ah, ya. Esto es un replicador. Ya es un replicador. P es condición necesaria. Necesario-cabeza. Neca. Efectivamente, es un replicador. De P se deduce Q. Esto sería un implicador. Ahí está. Entonces, ¿cuáles serían condicionales? Tú dirás, ¿pero cuál de todas? ¿Las inversas o las directas? Ambas, cariño. Queremos ambas. Ambas. Si te están pidiendo profesiones condicionales, se refiere a las inversas y a las directas. Por lo tanto, la respuesta sería 1, 3, 4 y 5. Ahí está. 1, 3, 4 y 5. Menos la 2, ¿no? Menos la 2. Porque la 2 resultó ser una I nada más. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 25. La penúltima. Sí, la penúltima. La vamos a pintar de moradito porque esta era la respuesta. Muy bien. Ahora sí, vamos con la pregunta número 25. Son proposiciones negativas. Otra vez, son proposiciones negativas. Ya te lo he dicho, ¿no? Son aquellas que tienen esto, ¿no? De ninguna forma no ocurre que, efectivamente, es sofisma que también es un equivalente de un negativo. Esta no. O Juan es menor que... No, no, no. No tiene ningún negador externo. No solo los gases son invisibles, sino... No, no, tampoco, tampoco. Entonces, esta, efectivamente, sí es negativa. De ninguna forma sí es negativa. Correcto. Sí es negativa. Ahí está. La 3, la 2 también es negativa. No ocurre que... La 5 también es negativa. Pero la 3 y la 4 no es negativa. ¿Ya? No, no, no. No, no y no. Muy bien. Entonces, ¿qué te pide? Son proposiciones negativas. Son ciertas. Vale. ¿Cuáles serían las ciertas? ¿Cuáles son las que sí son negativas? 1, 2 y 5, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería 1, 2 y 5. Y lo vamos a pintar por acá. 1, 2, 5. Ahí está. Esa sería la respuesta. 1, 2, 5. Vamos ahora con la última pregunta. Está facilita, ¿no? Facilita, regalada. D. En el año 2050, la capa de ozono habrá desaparecido totalmente de la atmósfera terrestre. Es un ejemplo de una proposición problemática. Al ojo nomás, ¿no? Problemática. Si es que ya estás listo para romper lógica. Problemática. Muy bien. Tú lo puedes poner en minúsculos o en mayúsculas. Yo lo puse en mayúsculas porque soy bien crack. ¿No? Muy bien. Y ahí termina todo. No te olvides de hablarme a mi número de WhatsApp que está aquí en esta partecita de la esquina del video para que accedas a mis clases del sábado. Son 6 horas por 6 soles. Una canga. Mi hermano, apóyame. Apóyame para sacar mi desayuno. Muy bien. Me retiro. Espero compartas el video para poder seguir subiendo más. Y si lo compartes, pues te aseguro que voy a subir más videos, ¿ya? Muy bien. Chao, chao. Me despido. Saludos, Mino y Mina. El video ya acabó, pero tengo unos 27 segundos para pedirte que compartas mi material con tus compañeros y compañeras. Honestamente, es la única forma en la que me podrías apoyar. Y bueno, quiero pedírtelo. Además, si estás viendo en pantalla, una lista de reproducción contiene un montón de ejercicios igualitos a este que has visto o más difíciles incluso. Y también su video de teoría. No te olvides de hablarme en WhatsApp, porque en WhatsApp tengo muchos regalitos para ti. Aplica Yin y Yang a tu vida. Cuídate y chao, chao. Eso era todo.